Exit Madrid es un juego escape en vivo. Somos una empresa líder de mercado en team building coaching de formación. Nos especializamos específicamente en el área de team building porque creemos que la herramienta que tenemos es bastante potente como plataforma también para las empresas no solo a nivel recreativo sino también a nivel de lo que es recruitment, assessment para ellos dentro. El comenzar a trabajar aquí fue un mundo abierto hacia la posibilidad que hoy por hoy ostento, que es ser dueña de Exit Madrid. Desde el momento que comencé lo vi muy claro, de hecho estaba en el máster de UDE cuando justamente comencé a trabajar aquí como coordinadora general de Exit Madrid. La plataforma de Exit Madrid específicamente lo que ayudamos es ver ese yo interior que todos llevamos dentro. El aporte más grande que vimos fue realmente nuestra vinculación, nuestro compromiso con el máster porque al final no es solo estudiarlo y ya está, es también buscar aportar desde ti cosas nuevas que de esta manera pueda haber una interacción bilateral tanto del profesorado hacia ti como de tu parte hacia la escuela.